¡Dejá de joder! ¡No levanten! ¡Que se salen todos los caños! ¡Hace dos horas que estoy armando esta porquería de pileta, carajo! ¡Eh! ¡Yo ya voy a me levantar de acá y se me sale del otro lado! ¡Así no! ¡Ahí, ve! ¡Ahí está quedando y la recalcada camiseta de la lora! ¡Que tengo que ponerme a armar la pileta yo, carajo! ¡Eh! ¡Andá a buscarte un armador! ¡Darly, te dije! ¡Eh! ¡Es así caño de miércoles! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡No te digas! ¡Toma este lado de acá! ¡Eh! ¡Podrido me tienen con la pileta y no la pileta! ¡Déjenme de joder! ¡Listo! ¡Se me pasó! ¡Toma un poquito de aire! ¡Dejá! ¡Te dije! ¡Mirá como me levantá! ¡Me desarmás tú!